El día viernes 15 de junio estuvimos en el parque acuático El Sagitario, donde los alumnos del nivel secundario y preparatoria de la escuela Benito Juárez, llevaron a cabo el convivio del día del estudiante. Observemos las imágenes. Respiramos las imágenes. ¡Gracias! No cabe duda de que los estudiantes se la pasaron muy bien en su día. Reporto para BMTV Noticias, Aleli Saray.